¡Pegadito vamos! Y las olas del mar, con sus luces achicadas, sobre el mar divisé, divisé una cumbia más, y al sonar de tambores, sobre el agua giraba, las parejas de estrellas, con espermas llevadas, carcel de colores, parecía la cumbia más, y de pronto surgió. Una reina esperaba, otro buen momento de la cumbia, que mi mente goñaba, lo presenta el Tano Celi. Las estrellas, las aguas, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban, era Marta la reina, que mi mente goñaba, carcel de colores, parecía la cumbia más. Turururá, 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 tururururá. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré En mi canoa bailaremos la cumbia, en ese hermoso río que llamaba More En mi canoa bailaremos la cumbia, en ese hermoso río que llamaba More Río Mamore, regálame tu hechizo, Río Mamore, para poder soñar Río Mamore, con una morenita, Río Mamore, que me sepa besar Río Mamore, regálame tu hechizo, Río Mamore, para poder soñar Río Mamore, con una morenita, Río Mamore, que me sepa besar Vive Navarro, y Cachapán ¿Dónde estás? Gastón Romero Cabejando en el arroyo, en mi linda embarcación Sé llegando al paseo, paseo de diversión Trinidad, Trinidad de Chávez, mi mar Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad, Trinidad de Chávez, mi mar Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad de soñación Yo estaba triste Y era de noche, no tenía amor, hasta que llegaste tú Flor negra, flor negra, déjame que así te llame Flor negra, flor negra, eres la mujer que yo soñé Te quiero, te quiero, más de lo que tú imaginas Los celos me infaden, aunque seas todavía Porque tú me diste el fuego, de tu miedo oscura por negra Eres tan hermosa desnuda Que te llamo flor negra, que te llamo flor negra de mi corazón Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Chicharrón de corazón, se me vuelve chicharrón Chicharrón de corazón, cuando bailo con mi amor Que tristeza, que aflicción, cuando bailo el chichichich Siento al vivo el corazón, que se me vuelve chicharrón Chicharrón de corazón, se me vuelve chicharrón Chicharrón de corazón Pedacito de bombón, cachito de chocolate Sabes que en mi corazón, por tu amor, tanto que late Sabes que en mi corazón, por tu amor, tanto que late Mi mogotanta, que adornan la sabana, toda llena de amor Mi mogotanta, que adornan la sabana, toda llena de amor Nunca, noche más bella, como aquella en el capital Yo adoraba su piel negra, su desnudeza no oscura Y con la fragancia pura, del florido capital Su piel negra, yo adoraba, junto a su pecho, yo soñaba Y ella cálida, templaba, mi dulce negra enamorada Nunca, noche más bella, como aquella en el capital Impresionante los bailarines Cuanta alegría, vamos a seguir bailando Noche más bella, como aquella en el capital Eran tan hermosas las estrellas, era una noche de cristal Su piel negra, yo adoraba, junto a su pecho, yo soñaba Y ella cálida, templaba, mi dulce negra enamorada Nunca, noche más bella, como aquella en el capital Me mean, digo, yo... PIELE NEGRA PIELE NEGRA PIELE NEGRA PIELE NEGRA PIELE NEGRA PIELE NEGRA DE FIEL NEGRA monitoring PIELE NEGRA ¡Gracias! 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 Música Saludos para Dani Soria El amigo Dani Soria Fanático del musicalísimo Desde hace 18 años Música José Rodolfo Cortés Y Tere Salomón De toda la familia José querido acá Carlitos Bolaña Y toda la barra A bailar José Tere vamos Arriba, arriba, arriba Mercedes Coronel Barrio Mariano Moreno Mercedes, muy bien Música A ver ese zapateo Acá están bailando las chicas Muy solitas Vamos los hombres Vamos A sacarlas a bailar Música Vamos Tano Los éxitos de los 80 Estamos comenzando recién El espectáculo La fiesta Vamos A ir a ornirnos Feliz primavera para todos Música 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 Música